Ponchito, una foto, guiri guiri. Una foto, Ponchito. Sácate una foto, pájate, sácate una foto, Ponchito. Bueno, bueno, probando mi voz, uno, dos. Ponchito, no te duele, no te duele. Ponchito, el micrófono. Ponchito, lo vas a poner. Bueno. Venga, Ponchito, ánimo, ánimo, Ponchito. ¿Quieres? Toma un poquito de esto. ¿Pero hacer esa agüita? Sí, esa agüita, toma. ¿De mar? ¡No! Es agüita. Compadre, esa es loción, ya estás chupando loción, compadre. Échale sabor, un poquito de... Estás muy cansado, ¿verdad, Ponchito? Tú también estás cansado. Sí, estoy cansado. Llegamos hace ratito. Acá son las... Los parados en el tren. Todos los ratos. Hazme el favor, o sea... Bueno... Es que la Francia, acá bien chido, la onda. ¿No estaban triplicados todos los boletos, compadre? Llegamos y triplicados todos los boletos. Todo por triplicado, compadre. Allí, hay que lo hacen porque todo por triplicado. Y no manches, allí me tocó parado allí. ¿Pero qué tal la federación que vende boletos por ahí? Ah, ¿cómo ves eso? Y luego a los argentinos también se quejan. Chale, o sea que cómo... Está grueso el rollo, ¿verdad? Pues sí, Ponchito, ¿cómo te fue en León? ¿Te gustó León? Estuve... Sí me gustó León, es muy bonito. Sí está bonito León. Ahí la hermana de Faitelson nos hizo el favor de... No era la que venía en el taxi, esa señora que manejaba el taxi. No, no hacía. Muy amable, muy amable. Muy amable, todos de veras, todos muy amables. Son muchas taxistas mujeres. Muchas mujeres taxistas, pues sí. Y entonces luego en la noche creo... Mira, bueno, estoy un poco cansado, se me va la onda de por sí que se me va. Bueno. A ver, Guirguiri, platícanos cómo así, Ponchito. Hijo, todavía así las tiene en el... En el tren de regreso, o sea, cántale, Ponchito. Como el virtual, dice, chiflale, Ponchito, yo ya no manches, carnal, estás viendo... Chifla, Ponchito. Chifla, Ponchito, dice, chifla. Se lo pasaron muy bien en el regreso, ¿verdad? Yo los veía muertos de la risa, sí. No, saludos a todos los... Mientras Gomescunco venía dormido. Gomescunco venía... Está un poco enfermo. Está un poco enfermo. Bueno. Está... Está delicado. No, no, está delicado. Tiene un poco enfermo de regreso. Que te traigo, ven nomás, compadre, no manches. Bueno, vamos a ver si te parece bien el reportaje que hice hoy. No, qué pelota. Que tiene un avance. Yo lo sé, pero pues vamos a verlo, por favor. Vamos a ver el avance tecnológico, maravilloso, y lo que sucedió, aconteció, o se dio, en el Estadio de Lión. Ok. Queridos amigos de Ponchimision, es un verdadero placer aquí para su cervelleta, Ponchito. Bueno, pues informarles algo maravilloso. Que ya nos encontramos aquí, en la ciudad de Lión, en donde el día de hoy van a jugar ni más ni menos que el equipo de México, ¿verdad? Al que venimos a apoyar, y el equipo de Corea. Efectivamente. Pero les tengo una noticia chistísima. Estoy esperando, en cualquier momento me pueden mandar un invento buenísimo. Un invento de la teletrans... teletransportal... La posibilidad de teletransport... telepantros... O sea, que se puede ir uno de un lado al otro lado. Estoy esperando ese invento, y mientras tanto, voy a ver cómo está el ambiente en las afueras, de aquí, del Estadio de Lión. Bien, amigos, aquí nos encontramos con unas personas de Corea... Digo, de... ¡Los como Corea! ¡México! ¡México, perdón! ¡México! Aquí traje una comparsa de brasileños para que apoyen a los mexicanos, si quieren verlos, por favor. Nomás no ven a mis novias, por favor, porque... ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado del partido del día de hoy? 1-0. ¿Por favor, quién? México. Ah, por eso, compadre, con tanto disfraz no se sabe de dónde eres. ¡México, chico! Está, está, de Bogatorca. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¡El ambiente enloquecido! Aquí viene el equipo de México avanzando por el lado derecho. Ahorita siguen narrando, ahorita siguen narrando. Es que me dijeron que iban a dejar un paquete contigo, compadre, una onda para mí. Ah, me dejaron eso para ti. No sé qué es, ¿eh? ¿Qué es esto, compadre? No sé, un aparato raro que me dejaron para ti. ¡Tú, boli, compadre! Mira, ¿qué será esta onda? ¿Pero es para mí? Es un reloj o qué es. No, no sé, ¿para qué sirve? No sé para qué sirve, Conchito, pero déjame ver el partido, venga. Espérate, aquí dice, mira, aparato de teletransportación. ¿Qué será eso? Pues lo voy a usar, a ver qué pasa, compadre. Dale, úsalo. Seguimos narrando. Seguimos narrando. Gracias, Conchito. Gracias a lo que se hace encima del cilindro. Efectivamente, Marta, estamos viendo cómo el equipo de la Corea, el Wanda Hon, se la pasa. Uno. México, cero. No. Corea. Tú. Yo. No. Ah, tú, dos. No, no, no. México, tres. No, no. Corea, uno. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cuál resultado? México, dos. Corea, uno. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Diablita. No, no, Corea, tres. Tres. México, cinco. Tres. Aquí tenemos al famoso señor de la corbatita de moño. Díganos usted, ¿qué pensé de la partida del Mexique en la Corea? Ah, pues, el México que va a ganar. Automáticamente. Ah, automáticamente. Acá de Corea, pues, los agarramos a caratazos. Este es el güero y este es el pelón, pateas. Se llama. Muy buenos, muy buenos para defendernos. Corea. Corea de México. Ya. De México. Algunos de ellos ya traen hasta paraguas porque sí les va a llover bastante fuerte el día de hoy, ¿verdad? Ok. Ok. Gracias de tan de acuerdo. Hasta luego, gracias. Suerte, suerte. Sí. ¿What? Sí. Sí, se pudo. Sí, se pudo. La gente está muy contenta, todos están diciendo que sí se pudo, sí se pudo. Y se demostró ahí en la cancha, como saben, pueden verlo. Vean a la gente feliz, tómalo a la gente, tómalo a la gente. Nos encontramos a la salida del estadio, donde pueden ver que la gente está muy contenta, muy contenta, porque México le ganó a Corea. Vean, la gente está contenta porque hubo triunfo. Bien, amigos, ¿verdad? Y por una cortesía de Ponchevisión, pues vamos a intentar, ¿verdad? Estando aquí en el estado de León, ¿verdad? Donde se acaba de jugar el partido de México contra Corea. Pues vamos a ver si sirve la teletransportación y nos podemos ir a otro lado. Vamos a ver. ¡Ah, sí, río! Sí sentía así como un calofríos, pero... ¿Qué? Pues yo sigo acá, en la cancha. Esto fue pura facilada, esto, que el invento de la teletransportar... Que tengo un invento de la teletransport... Pues por la porción. Pues yo, mi porción sigue aquí, yo no siento absolutamente nada. Yo creo que pura nada que sirva este rollo. Hasta voy a reclamar allá afuera de que me lo quisiesen vender y todo. Pues voy a ir para allá, porque yo aquí sigo en el estadio, sigo en Francia, y nada de que pude ir para pedir la opinión sobre el resultado del partido. Orwa, Orwa, este... Hola, ¿cá va en tal bus? No, bien. ¿Eh? Bien, bien, bien. Quiere decir que se encuentra él muy bien, este... ¿O es que bus de la Vité de la... acá, de Acuí de la Francia? No, estamos en León, Guanajuato. ¿Estamos en dónde? León, Guanajuato. ¿Estás seguro que estamos en León, Guanajuato, ojo? Sí. ¿Pero cómo? ¿Se acaba de jugar la selección y le ganamos a Corea? No, pues... ¿Qué opinas de que le ganamos a Corea? No, pues, todo muy bien. ¿Te gustó que hayamos ganado? Sí. ¿Y qué opina usted del resultado que tuvo México, de que le ganamos a los coreanos? Pues, todo bien, me pareció bien el resultado. ¿Qué le pareció bien? Sí, sí. ¿Y usted, por qué, estando aquí en Francia, habla también el español, usted, siendo francés? No, es México, aquí. Estábamos en México. Ya, ya, pero hace ratito no me dijo que estábamos en Francia. Sí. O sea... Aquí en México. ¿Acá? Aquí en León, Guanajuato. León, León, francés. ¿Francoa? ¿Parece vos, Francoa? Sí. 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 Sí, León. Sí, León. León, México. León. León. ¿Y el partido? Pues, me pareció bien, estuvo muy bien. Sí. Que le hemos ganado. A Corea, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues, merci. México. México. Sí, gracias. Uruguay. 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 ¿Y están seguras de que estamos en León, Guanajuato? Sí. ¿Cómo me lo pueden comprobar? Sí. La bandera. La bandera. Dale, vos. Sí, pues, sí, sí, es comprobación. Dale. Pues, órale, gracias, ¿eh? De nada. Parle, bu. Hable, le francés. No. ¿Qué habla usted? Mexicano. ¿Mexicano? Español. Español. ¿Y por qué estás aquí en Francia? No, no estamos en Francia, estamos en México. ¿En México? ¿En qué parte de México, compadre? León. Pero es León, también hay León en Francia. No, pero este es León, Guanajuato. Dale, ¿cómo vine a dar yo aquí? No sé. Ah, sí, León. Pues, sí, si este es el estadio de León en Francia. Entonces, ¿qué sirve? Que sí sirve. Ahora, está buenísimo. A ver, yo, no, a ver. Pues, bueno, amigos, ya subimos en la ciudad de León, Guanajuato. También nos encontramos aquí en la ciudad de León, en Francia. Y ven ustedes, pues, la gente sigue feliz, quién sabe hasta qué horas. Vaya a seguir la fiesta porque todo el mundo está contento porque México le ganó. ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡A Corea! Sí. Bueno, pues, nos despedimos desde el estado del... Estado no, el estadio de León. ¡Ay, nos vivimos! A ver si nos volvemos a ver, compadre. ¡Qué bárbaro, Ponchito, Ponchito, hombre! ¿Cómo viste que así sirve el aparatito ese? Sí, te traslasta hasta León, Guanajuato. Yo, Guanajuato y León, el día de hoy, y desde antes ya sabía yo que iban a quedar tres, uno. ¡Oye, tres, uno! Le dije ahí al... ¡Tómanos una foto, Wiri, Wiri, una foto! ¡Ya, déjame en paz, ya no aguanto! Mira, acá traigo embarrados colores, unos que se levantaban allí. ¡Una foto, Wiri, Wiri! ¡Una foto como el Cotarabela, Marcos, Caramón, y una foto! Está bien, está bien. No, pues, ¿qué es una onda? La gente se portó bien, ¿no? No, a todos se portó. Muy bien. La gente, había muchísima gente en el estado. Muchísima. Yo me impresioné de esa onda. Y el Wiri Wiri fue conocidísimo. Muy buen, muy conocido. Hermano, un saludo a todos, buenísima onda, y se las estima bien. Ya conoce a Emilio Fernández, que venía dormido ahí en el tren. Venía dormido, pero como... No, venía escribiendo. Pero como llego a Pajarera, parado así nomás, compadre, nomás, de repente, cuando frenaba. Yo, para la próxima, compadre, sí quisiera, cuando me regrese a México en avión, sí quisiera ir sentado, compadre. Arrachate. Sí, sí, sí. De veras, me lo aseguras, me lo puedes firmar, compadre. Pero, ¿qué culpa tenemos? Venía el tren impresionante. ¿Sabes qué? Nos ganaron la estación. Hazme, por favor. Se subieron a la estación inicial y nosotros ahí fuimos corriendo, pensando que éramos los primeros y... Venga, pues... Bueno, pues, gracias por haberme invitado a León, compadre. Cuando quieras vamos... Muy bien, muy bien. Aquí estuvo con nosotros el Wiri Wiri. Vámonos.